Por su parte, el gobierno de Estados Unidos está analizando la posibilidad de que también aquí en Guatemala se puedan recibir personas mexicanas que necesiten asilo. Esto como parte del acuerdo que ya se firmó. Durante su último viaje a Washington, el ministro Dechenhardt se reunió con el secretario de Seguridad del Interior de Estados Unidos, Chad Wolf, quien le habló sobre la posibilidad de ampliar el acuerdo de cooperación en materia de asilo. En este, aparte de salvadoreños y hondureños, también se recibirán a mexicanos solicitantes de protección especial. A partir de los resultados tan buenos que hemos tenido con la implementación del acuerdo migratorio, se discutió la posibilidad de incluir otras nacionalidades. Creo que lo que logramos hacer a través del acuerdo de cooperación migratorio fue hacer una modificación en el esquema de operación de las estructuras criminales transnacionales. La explicación que nos dieron en Estados Unidos es que a raíz de esta implementación, las estructuras criminales cambiaron su modus operandi de llevarse mayormente a nacionales del Triángulo Norte a empezar a operativizar con núcleos familiares mexicanos. Nos comentaban las autoridades de Estados Unidos que, de una manera atípica, el número de solicitudes de protección de ciudadanos de origen mexicano se habían disparado. A raíz de esta nueva realidad y que el modelo que implementamos ha sido tan funcional, hemos estado conversando de la posibilidad de aplicárselo a la nacionalidad mexicana también. Hasta este momento solo es conversación. El ministro de Gobernación se refirió a cómo podría ser la aplicación del convenio a ciudadanos mexicanos. La aplicación del acuerdo de cooperación sería similar, tiene una variante por supuesto porque estos no son ciudadanos del CA4, sin embargo también son ciudadanos que son vecinos guatemaltecos. ¿Y a qué me refiero con eso? La conversación lo que dio la impresión es que con mucha facilidad estos ciudadanos mexicanos podrían trasladarse a través de nuestra fonte del norte hacia su territorio mexicano, muy similar a lo que hoy está pasando con los hondureños y los salvadoreños. De todos los grupos y vuelos que hemos recibido, solo dos personas han pedido medidas de protección, todas las demás han pedido retorno voluntario a su país y eso era exactamente lo que estábamos buscando, que los ciudadanos hondureños y salvadoreños regresen a su país. Si nosotros vamos a servir de un facilitador para que ese proceso se dé, pues es lo que estamos haciendo hoy por hoy. El acuerdo de cooperación en materia de asilo entre Guatemala y Estados Unidos ya lleva tres meses ejecutándose.